Si te quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del señor de los señores. Amigas y amigos, con ustedes, el señor Roboano Sorno y Luzo Negro. Buenas tardesitas, buenas tardesitas amigos, colegas, suscriptores y a todo el mundo en general. Aquí les habla su amigo Roboano Sorno, Luzo Negro, creo que sí. Desde aquí, desde la ciudad de, pues ya, prácticamente de aquí de la ciudad de Campton, California. Algo pasó, algún accidente por ahí. Se está desviando el tráfico aquí en esta salida, aquí luego, luego. Nada más que no me quiero salir. Están limpiando allá el tráfico, la carretera. Mejor dicho, están limpiando la carretera. No sé qué sucedió. El caso es que ustedes están viendo cómo es que el tráfico se está desviando. No me quiero salir yo, porque no sé si hay entrada allá de qué lado. Creo que hubo un accidente. Permítanme tantito. Vamos a desviarnos, no nos queda de otra. A ver, a ver si, oh, si es que la grúa ya está, está sacando al carrito. Si hubo un accidente, la grúa está sacando al carro allá adelante, lo está sacando hacia el shoulder. Es lo que alcanzo yo a ver desde aquí, desde este lugar. Ahí. Ahí. Y más ahí. A ver, aquí le hicimos un acercamiento a la pantalla. A ver si se alcanza a ver un poco mejor. Ahí, ya empiezan los pitaderos por acá de este lado. O si se quiere, allá viene la, allá viene la, ¿cómo se llama? La, la, los bomberos. Allá vienen los bomberos. Aquí va a pasar, aquí luego, luego. A mi mano derecha, ahí está. Ahí está cachete. Vamos a salirnos. Vamos a ver qué pasa. Oh, ya nos van a dar quebrada, ya nos van a dar quebrada. A ver. No, 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 que quebrada. Están este... Están dándole quebrada, pero al... Al bombero. Ahí. Bueno. Vamos a tratar de... No sé si vayan a darle... Sí, yo creo que sí. Es que ahí nos deberían de dar chanza para pasar. O a lo mejor el chavalón... Va a agarrar su patrulla para atravesarse allí. A ver. A ver cuáles son las órdenes. Ahí hay un herido, eh. Hay un herido. A ver, la patrulla esa se puso en segundo carril. Yo estoy aquí en primer carril casi a... A salirme aquí a mano derecha. Mira, el señor oficial que está allá va a empezar a poner conos y nos van a dar chanza de pasar aquí así, eh. Así es que aquí me voy a esperar. Ya, ya, ya denos chanza. Ya denos chanza de pasar, señor oficial. Ahí despacito. Despacito, despacito. Allá viene otra vez otra ambulancia. Ay, Dios mío. Esa ambulancia va a venir a... Va a venir a estropearme. Viene una ambulancia. Viene el camión de bomberos. Y atrás viene otro auxiliándolo. ¿Qué está pasando? Ahí lo van a ver. Lo que pasa es que la pantalla la puse al lado izquierdo para ver... Un poquito más aquí lo que está pasando. Ya, ya se va a poner ahí el de la ambulancia. En este caso, yo diría que no debería de ponerse allí. Yo diría. Y la otra también ya se puso acá de este lado tapando el otro tráfico. Ay, Dios mío. Espérenme, espérenme. Por favorcito. No se me amontonen. Espérenme, no sean hormigas. No se amontonen como los hormigueros. Esperemos que no haya pasado algo grave. Algo, este, pues... Ni mencionarlo. Pero esperemos que no sea así. ¿Saben qué? Vámonos. Vámonos a la mano derecha mejor. Ay, Dios mío. Bueno, acá tengo... Aquí luego, luego hay un carrito, un cuatrito. Que lo tenía bien pegadito. Oh, sí, ya no están dando chance. Vámonos, vámonos. Espérense, cuatritos. Espérense, no se me amontonen. Entonces, como les decíamos, hay dos unidades de bombero. Una de... Un camión de la Cruz Roja, la ambulancia. Y hay otra unidad de bomberos. Están dos camiones de bomberos. Están dos patrullas. Señores oficiales. Y está también... Otra unidad de bomberos. De aquí de la... De los Ángeles Country. Si ahí tienen al señor o señora. No sé que sea, si señor o señora. Pásele, señor. Pásele, señor. Ay, Dios mío. Estos que vienen en el lado derecho. Deme un chancita. Deme un chancita, por favorcito. Ahora sí, se están queriendo venir por acá. Primero se quieren ir por allá. ¿De qué lado? Pero ahora sí, ¿verdad? Ojalá, ojalá no le haya pasado nada a la persona. Eso esperemos. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Acá tienen a otras personas. Nada más que ahí ya no las alcanzó a ver la... La pantalla. Oh, gracias a Dios. Están bien los niños, eh. Gracias a Dios. Están bien esas familias. Es una familia de... Los padres y dos hijos. Vámonos. Vámonos. Esperemos que no haya pasado mayores esto. Porque... Es tan triste la situación. Bueno, aquí vamos a la ciudad de Camps, en California. Tenemos una carguita de pollo de allá de la ciudad de Livingstone. Y ya casi estamos por llegar. Por eso no me quise desviar. Porque si me salgo, no sé si tenga entrada luego, luego. Entonces, como ahorita a la señora papi le la traigo casi, casi, casi bien dormidota. Le puse una inyección no letal. Para unos cuatro días, nada más. Échale ganas. Muchas gracias por mirar los videos. Muchas gracias por asistir al canal del Oso Negro. Muchas gracias por su like. Esperamos que sí estén poniéndole su like. Si les gusta el video, el contenido. A todos aquellos que por primera vez estén mirando un video del Oso Negro. Los invito a suscribirse. Y también los invito a que le pongan su like. Un saludo para todos ustedes, mis amigos, colegas. Córtense bien, échenle ganotas. Ya saben, hay que ser felices. Son cosas que pasan, son cosas que suceden en la vida. Y como siempre hemos dicho, Si estuviéramos al pendiente, al 100%, Creo yo y estoy seguro que Disminuiríamos Esta clase de situaciones. Esta clase de cuadros que Se miran tristes. Pero esperemos que podamos entender Y hagamos las cosas bien como debe de ser. Cuando salimos de nuestras casas, de nuestros hogares Y empezamos a Andar en la carretera Es peligro Por lo mismo que estamos hablando Porque hay muchas personas que no toman conciencia en sí mismo Y Algunos hasta se atreven A beber Beber Bebidas alcohólicas Y eso es Sumamente peligroso, mis amigos. Por favorcito Hay que hacer conciencia de todo eso Recordemos que hay familias Que nos están esperando en la casa Recordemos que hay familias Que los están esperando en la casa Recordemos que hay familias enteras Con hijos Que se están dirigiendo A algunos lugares A visitar A otras familias Amigos Andan de vacaciones Divirtiéndose Y por causa de otras personas Que no toman Esas recomendaciones Que se están dando Y no por el oso negro Sino Por muchas personas Que Se toman su tiempo Para Concientizarnos Concientizarnos Y que nosotros Hagamos las cosas fáciles Es decir Pongamos nuestra atención En lo que estamos haciendo En la carretera Échenle ganas Piensen Y hagamos el cambio Aquel chavalón que va allá Ya no lo alcancé a grabar Pero Me conoció Y vino Y dijo Oso negro Yo miro tus videos Llegó Y primero me dijo ¿Me prestas un dólar? No ¿Me regalas un dólar? Así me dijo ¿Me regalas un dólar? Y yo me quedé Así Me dio Aquí hijo ¿Cómo que me regalas un dólar? Y ya después Le dio risa Dice No Dice No te creas Oso negro Dice Yo veo tus videos Me dijo el chavalón Viene de allá De De Indiana Me parece que de allá Es la segunda vez Que viene a California Dice que no le gusta Venir a California La segunda vez Que viene para acá Desde que anda Troqueando el chavalón Pero bueno Ahí anda Un saludito para usted Ya no me acuerdo Cómo me digo Que se llama Bueno Ahí está el saludo Por si llega a ver el video Mi amigazo Trae la Trae la R1126 Oh Dice que es de Illinois Ya me acordé Porque ahí trae las placas El estado de Illinois Así es que Ahí está su saludito Mi amigo Dios me lo bendiga Cuídese por ahí En las carreteras Okiroki Échele ganotas Su amigo Robamos horno El oso negro Chao Chao Chau 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 Gracias.